Domingo por la tarde en la C de Parque Roca nos encontramos disfrutando de la final del torneo de Guay en la cuarta categoría partida que está enfrentando a Pablo Brenlo, quien se encuentra en estos momentos al saque contra Nicolás y Arabella Veíamos el cañonazo de Pablito que se queda con el primero de este game Pasa a comandar las acciones por 15-0 en el primer set de la final Saca 1-2 abajo Punito ganador de Brenla Saque preciso de evolución que muere en la red Segundo para el 30-0 Mismo fórmula, mismo resultado Volvemos a ver el punito ganador de Pablo Tercer punto que queda para él en este game Se pone 40-0 Dado la espalda para Pablito, primer punto de Nico 40-15 Dado la espalda para Pablito, primer punto de Nico 40-15 Pelota que se bancha Mantiene su servicio En el segundo punto de Nico 40-15 Nos ponemos dos iguales en este primer set de la final Nos ponemos dos iguales en este primer set de la final En este primer set de la final Un punto que quedó perdido en este segundo set de la final En el video se encuentra al saque Nico 40-15 en estos momentos El marcador 0-30 Grande evolución de Pablo Que festeja el error de Nico Se pone 0-40 Las acciones triple posibilidad de quiebre Y de esta manera nos despedimos desde la sede Parque Roca Informo para Circuito Tenis Renzo Adentro Como en el segundo set de la final Sennhece Unicznie Tranquilo Tu Gilbert i